Los gamers queremos juegazos, pero parece que no siempre es así. A lo largo de la historia hay un montón de juegazos que no han vendido ni de cerca lo que merecían. Las razones pueden variar. A veces se lanzan en una consola que no tiene mucho éxito, necesitan algún periférico raro que nadie quiere o simplemente no logra captar la atención de los jugadores. Así que prepárate para descubrir los 10 juegos que merecen un lugar en tu corazón y en tu colección aunque fracasaron en ventas. Comencemos este vídeo con el puesto número 10, Spec Ops The Line. No es el típico shooter militar, aquí te metes en la piel del capitán Martin Walker y la trama te lleva a una Dubai devastada por tormentas de arena y llena de caos. Lo que empieza con una misión de rescate se convierte en una pesadilla psicológica. El gameplay está muy bien hecho, tienes tiroteos intensos y tácticos que requieren que uses el entorno a tu favor, pero lo que realmente destaca es como el juego te hace sentir el peso de cada decisión. No es solo disparar y avanzar, cada acción tiene consecuencias que afectan la historia y los personajes. Dubai se ve increíble con esos contrastes entre el lujo decadente y la destrucción total. La atmósfera está muy bien lograda y te sientes inmerso en ese entorno desolador. El final del juego es uno de los más impactantes en la historia de los videojuegos. Sin spoilear, digamos que te deja pensando y discutiendo sobre lo que ocurrió mucho después de haber terminado. Pero lo que hizo que fracasara fue que tuvo que competir con gigantes como Call of Duty Battlefield. Estos títulos ya tenían una base de fans establecida y una presencia dominante en el mercado, lo cual hizo que muchos jugadores ni siquiera consideraran probar algo nuevo y diferente. Además, muchos esperaban un shooter militar típico y no estaban preparados para la profundidad y el tono oscuro del juego. Esto llevó a una desconexión entre lo que el juego ofrecía y lo que el público quería o esperaba. La franquicia Spec Ops no era particularmente fuerte ni conocida antes de este juego. A diferencia de otras series con una base de fans leal, Spec Ops The Light no tenía una reputación que atrajera automáticamente a los jugadores. Continuemos con el puesto número 9, Sunset Overdrive. El juego es una locura total, te pone en una ciudad post-apocalíptica donde un refresco ha convertido a la gente en mutantes. La historia es súper divertida y no se toma a sí mismo en serio. Estás ahí para repartir leña y pasártelo en grande. Tienes un mundo abierto para explorar y moverte por la ciudad es una pasada. Puedes grindear en rieles, correr por paredes y hacer acrobacias mientras disparas a los mutantes. Es súper rápido y fluido y siempre estás en movimiento, lo que hace que no te aburras nunca. Las armas son una pasada, no son las típicas armas de siempre. Aquí tienes cosas como lanzadores de discos de vinilo y pistolas que disparan fuegos artificiales. Todo está diseñado para ser divertido y espectacular. El juego tiene una estética muy colorida y de cómic que le da un toque fresco y diferente a otros juegos del género. La música también acompaña perfecto con un rollo punk rock que va genial con la acción. Sunset Overdrive fue un exclusivo de Xbox One en su lanzamiento, lo que limitó enormemente su audiencia. En ese momento, la Xbox One no tenía una base de usuarios tan grande como la de la PlayStation 4, lo que afectó a las ventas. Aunque el juego tenía un estilo y un concepto muy llamativo, la campaña de marketing no fue lo suficientemente fuerte o efectiva. En 2014, cuando Sunset Overdrive salió, había muchos lanzamientos importantes compitiendo por la atención de los jugadores. La combinación de humor loco, estilo visual único y jugabilidad frenética no era del gusto de todos. Algunos preferían experiencias más serias o realistas, y el estilo exagerado de Sunset Overdrive simplemente no conectó con ellos. Algunos pensaron que el juego era demasiado superficial o con un enfoque en el humor y la locura significaba que no tenía profundidad. Aunque, esto no es cierto, esa percepción afectó negativamente su recepción. Seguimos con el puesto en número 8, Alpha Protocol. La idea detrás del juego es genial. Eres un espía llamado Michael y te metes en una trama de espionaje global. Piensa en Mass Effect, pero con un rollo de James Bond o Jason Bourne. La historia es intrigante, llena de giros y conspiraciones y te mantiene pegado para ver qué pasa. Cada elección que haces afecta a la historia de manera significativa, no solo en diálogos, sino en cómo te relacionas con otros personajes y cómo se desarrollan las misiones. Puedes ser sigiloso, agresivo o un manipulador total, y el juego reacciona a tus acciones. El gameplay mezcla disparos en tercera persona con elementos de RPG. Las misiones son variadas y puedes abordar de diferentes maneras, lo que te da mucha rejugabilidad. Además, las interacciones con otros personajes y las decisiones que tomas en el diálogo son súper importantes. Pero a pesar de todo esto, Alpha Protocol fracasó en ventas. Para el momento en que salió, que fue en 2010, los gráficos de Alpha Protocol ya se veían un poco antiguados. En una época donde los juegos de espionaje como Splinter Cell y Metal Gear Solid tenían gráficos impresionantes, Alpha Protocol no pudo competir en ese aspecto. Al igual que Spec Ops The Line, Alpha Protocol no tuvo una campaña de marketing muy fuerte, no logró captar la atención del público general y muchos jugadores ni siquiera sabían de su existencia. Mucha gente esperaba que fuera un RPG de espionaje revolucionario, pero debido a los problemas técnicos y la falta de pulido, el juego no cumplió con las altas expectativas. Seguimos con el puesto en número 7, Binary Domain. Este juego es una absoluta joya, te mete en un futuro donde los robots se están volviendo conscientes y peligrosos. La historia es muy al estilo Blade Runner, con dilemas sobre la humanidad y la inteligencia artificial. El juego es un shooter en tercera persona con mecánicas muy pulidas. Tiene un gran sistema de variedad de armas y gadgets, y los enfrentamientos contra los robots son intensos y satisfactorios. Despedazar robots y ver cómo se desmoronan en pedazos es muy gratificante. Cada miembro del equipo tiene su propia historia y estilo, lo que hace que realmente te importen. Gráficamente el juego se ve muy bien para su época, los sonternos son detallados y los diseños de los robots son bastante chulos. La música y los efectos de sonido también acompañan perfectamente la acción. Inicialmente el juego fue lanzado solo para consolas, Playstation 3 y Xbox 360, y la versión para PC llegó mucho más tarde. Esto limitó su alcance y audiencia potencial. Sega no era particularmente conocida por hacer shooters en tercera persona de alta calidad. Los jugadores tenían expectativas bajas o estaban escépticos sobre si el juego sería bueno, lo que afectó negativamente las ventas iniciales. Además el tema de robots y ciencia ficción no es algo que atraiga a todo el mundo, y algunos jugadores pueden haberlo considerado genérico a primera vista. En sexto lugar, Vanquish. Vanquish es un shooter en tercera persona con una jugabilidad súper rápida y frenética. Te pones en la piel de Sam Gideon, un agente con un traje de alta tecnología que te permite deslizarte por el suelo a alta velocidad, hacer acrobacias y ralentizar el tiempo para disparar a los enemigos con estilo. Pero no es el típico shooter en el que te cubres y disparas. Aquí estás siempre en movimiento, haciendo piruetas y usando el traje para crear combos de ataques súper espectaculares. Cada escenario está lleno de detalles y te reta usar todas tus habilidades para superar los desafíos. Los jefes son enormes y tienen mecánicas únicas que te obligan a pensar rápido y ser creativo con tus estrategias. Vanquish tiene un estilo de juego muy específico y único, con un énfasis en la velocidad, el movimiento constante y la acción frenética. Esto hizo que fuera difícil de clasificar para muchos jugadores y críticos. Vanquish introdujo mecánicas innovadoras que estaban adelantadas a su tiempo. Los jugadores de 2010 no estaban necesariamente preparados para la combinación de alta velocidad, parkour y combate práctico que ofrecía el juego. La industria aún no estaba completamente lista para abrazar un juego que rompía tantas convenciones. En una época donde el multijugador estaba ganando mucha popularidad, especialmente con juegos como Call of Duty y Halo dominando el mercado, Vanquish se centró exclusivamente en una experiencia de un solo jugador. Esto limitó su atractivo para los jugadores que buscaban juegos con componentes competitivos o cooperativos en línea. En quinto lugar, Singularity. Singularity es un shooter de ciencia ficción súper entretenido. Te mete en la piel del capitán Rinko explorando una base siobética abandonada en una isla misteriosa. Lo mejor del juego es el dispositivo TMD, manipulador de tiempo. Con él puedes envejecer o rejuvenecer objetos y enemigos, manipular el tiempo para resolver puzles y cambiar el entorno. Tienes un buen arsenal de armas y el uso del TMD añade una capa extra de estrategia. Puedes, por ejemplo, hacer que los enemigos envejezcan hasta convertirse en polvo o usar el TMD para crear coberturas instantáneamente. Es muy satisfactorio ver cómo tus poderes afectan el campo de batalla. El juego fue desarrollado por Raven Software y publicado por Activision. Aunque Raven ha hecho juegos buenos, no tiene el mismo reconocimiento que estudios más grandes. Además, Activision no puso mucho esfuerzo en promocionarlo, enfocándose en sus franquicias más grandes como Call of Duty. Aunque tenía mecánicas interesantes, algunos jugadores y críticos lo vieron como un shooter genérico con elementos prestados de otros juegos como Bioshock y Half-Life. Esta percepción afectó negativamente las ventas. Pero a pesar de estos problemas, Singularity es un muy buen juego. Si te gustan los shooters con una buena historia y mecánicas interesantes, definitivamente deberías darle una oportunidad. Seguimos al puesto en número 4, El Shaddai, Ascension of the Metatron. Este juego es una auténtica obra de arte. Eres en Ots, una escriba que luchó contra ángeles caídos para salvar la humanidad. Cada nivel tiene un diseño artístico distinto, con colores vibrantes y paisajes surrealistas que parecen sacados de una pintura. Es uno de esos juegos que puedes disfrutar solo por lo bonito que es. Aquí tienes un sistema de combate sencillo, es muy fluido y estilizado. Usas tres almas principales y cada una tiene su propio estilo de ventajas. Además, hay un buen equilibrio entre plataformas y peleas, lo que mantiene el juego variado y entretenido. La banda sonora es épica y se adapta perfectamente a la atmósfera de cada nivel. La historia es intrigante y te mantiene enganchado. Es un viaje espiritual y épico lleno de momentos memorables y personajes interesantes. Aunque puede ser un poco abstracto a veces, tiene un encanto que te hace querer seguir jugando. El Shaddai, Ascension of the Metatron, es visualmente impresionante, con un estilo artístico surrealista y etéreo que lo hace destacar de otros juegos. Sin embargo, este estilo artístico también puede haber limitado su atractivo. La estética es muy específica y, aunque es hermosa, puede no atraer al público más amplio. Los jugadores que prefieren gráficos más realistas o un estilo visual más tradicional podrían haberlo pasado por alto, simplemente porque no se identificaron con su apariencia única. La temática religiosa y los conceptos esotéricos pueden haber sido demasiado específicos o complejos para atraer un público general, que puede no estar familiarizado o interesado en tales referencias culturales y mitológicas. En tercer lugar, The Evil Within 2. Tomas el control de Sebastián Castellanos, un detective que se adentra en una pesadilla para rescatar a su hija. Combina combate, exploración y sigilo de manera muy equilibrada. Tienes que gestionar tus recursos cuidadosamente, lo que añade una capa de estrategia. Los enemigos son variados y aterradores, y cada encuentro es tenso y emocionante. El mundo del jugo es otro puntazo. La ciudad de Unión está llena de atmósfera y detalles escalofriantes. Hay muchos lugares para explorar, cada uno con su propio estilo y peligros. El diseño de niveles es muy bueno, con áreas abiertas que te permiten abordar los desafíos de diferentes maneras. La mejora respecto al primer juego es notable. The Evil Within 2 pulió muchos de los problemas del primer título, ofreciendo una experiencia más refinada y disfrutable. El primer The Evil Within tuvo una recepción mixta y eso afectó las expectativas para la secuela. Algunos no quedaron impresionados con el primer juego y no le dieron una oportunidad a la segunda parte. Los juegos de survival horror tienden a atraer un público más específico. Aunque hay muchos fans del género, no tiene la misma amplitud de audiencia que otros géneros más populares como los shooters o los juegos de acción. Aunque mejoró muchos aspectos del primer juego, The Evil Within 2 no introdujo cambios radicales o innovaciones que lo hicieran destacar significativamente en el mercado saturado de juegos de terror. A pesar de no haber sido un éxito comercial, The Evil Within 2 es un excelente juego de terror que ofrece una experiencia intensa y bien elaborada. Si te gusta el género, definitivamente deberías darle una oportunidad. En segundo lugar, Split Second. Split Second es un juegazo de carreras que se sale de lo común. Imagina un reality show de carreras donde no solo compites por ser el más rápido, sino que también puedes desencadenar explosiones y trampas en el escenario para destrozar a tus rivales. Puedes hacer que edificios se derrumben, aviones estrellan y puentes exploten, todo mientras corres a toda velocidad. Cada carrera es caótica y emocionante, nunca sabes qué va a pasar y eso lo hace rejugable. Los gráficos están muy bien, con efectos de explosiones y destrucción que se ven muy espectaculares. La sensación de velocidad es increíble y cada pista tiene un montón de detalles que las hacen únicas. Salió en un año lleno de grandes títulos de carreras como Blur y el siempre popular Mario Kart. Con tanta competencia, era difícil destacar. En ese momento, el mercado de juegos de carreras estaba bastante saturado. Los jugadores tenían muchas opciones y Split Second, a pesar de ser único, no logró captar suficiente atención. Aunque el juego era innovador, algunos esperaban algo más tradicional y no estaban seguros de cómo tomar la mecánica de destrucción y cambios de pista. No todos estaban listos para un cambio tan drástico en el género de carreras. Y en el puesto número 1, Dead Space Remake. Dead Space Remake es un juegazo porque toma todo lo que hizo genial al original y lo mejora. El juego te mete en la piel de Isaac Kler, un ingeniero atrapado en una nave espacial infestada de monstruos alienígenas conocidos como necromorfos. Usas herramientas de ingeniería como armas y la forma en que tienes que desmembrar a los necromorfos para matarlos añade un nivel extra de estrategia y terror. Además, los gráficos son impresionantes, con iluminación y efectos visuales que hacen que la nave espacial se sienta más real y espeluceante que nunca. Los ruidos de los necromorfos, los sonidos en la nave y la música de fondo crean una atmósfera de terror que te envuelve completamente. Es de esos juegos que es mejor jugar con cascos para sentirte realmente dentro de la experiencia. Aunque es un remake, han añadido detalles y mejoras que hacen que la historia sea más profunda y emocionante. Algunos jugadores consideraron que el precio del remake era demasiado alto, especialmente si habían jugado al original. La percepción de que no ofrecía suficiente contenido nuevo para justificar el costo afectó a las ventas. En los últimos años ha habido una avalancha de remakes y remasterizaciones. Algunos jugadores pueden haberse sentido saturados y menos entusiasmados por otro remake, incluso de una franquicia tan querida. Los fans del juego original tenían expectativas altísimas. Aunque el remake es excelente, no todos los jugadores sintieron que superaban sus expectativas o aportaba algo revolucionario. A pesar de no haber sido un éxito de ventas, Dead Space Remake es un juego impresionante que merece ser jugado. Si te gusta el terror y disfrutaste del original, definitivamente vale la pena darle una oportunidad. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.